El motivo de la visita es principalmente destacar la labor de este empresario, de este emprendedor, joven emprendedor que implantó esta cervecera artesanal en el municipio de Leganés allá por el año 2011 y que hemos visto que ha tenido una trayectoria muy buena dentro de un sector que tradicionalmente no había apostado por la cerveza tradicional. Realmente yo he estudiado toda mi vida informática, soy informático de profesión y realmente llega a una edad donde te planteas tu último salto laboral y realmente yo veía que dentro de la tecnología si llegas a los 50 años es muy difícil jubilarte. A los 50 años eres fruto de fusiones, adquisiciones y al final te ves en la calle con tus hijos terminando la universidad. La verdad es que es un orgullo y un lujo que haya confiado en Leganés para implantar su empresa. Francamente es sorprendente ver una empresa como esta en un polígono industrial normal y corriente. Es decir, ya me gustaría que estuviera en Leganés tecnológico porque francamente lo que hace es puro y más de masí. Pero bueno, al final los empresarios eligen el sitio que más les conviene, se instalan donde creen que tienen que instalarse y nosotros nuestra función es facilitarles al máximo la tarea y sobre todo estorbarles poquito. Y espero que en ese sentido David no tenga queja del Ayuntamiento de Leganés y si la tiene que me la diga ahora mismo, que se la resolvemos en la medida de nuestras posibilidades. En cuatro años ya somos seis empleados en esta empresa. El hecho de estar aquí en Leganés nos ha permitido ir creciendo poquito a poquito, tanto en espacio como luego en calidad de producción. Yo creo que el hecho de que en cuatro años se nos reconozca internacionalmente, que nos hayan dado dos medallas, una de plata y una de bronce, en una competición internacional cervecera dentro del mundo de la cerveza, que es de la tercera nivel mundial, pues yo creo que dice mucho el hecho de que estemos haciendo una cerveza de calidad y que se nos empiece a reconocer fuera como cerveceros. Es una empresa totalmente madrileña, es una empresa que ya tiene una producción de cerca de 250.000 botellas, que es una cifra a tomar en cuenta y sobre todo que es un poco un ejemplo de lo que tiene que ser el emprendedor madrileño. Exportamos a Estados Unidos, a Suecia, a Finlandia, a Japón, estamos empezando a exportar a otros mercados, pero bueno, poquito a poquito, somos una compañía pequeñita y queremos seguir siendo de este tamaño. Quizá crecer un poco más, sí, pero sobre todo cuidar mucho el mercado en Madrid. Más arte que masificación. Más arte que masificación, sin duda, es más divertido. La industria agroalimentaria ahora mismo es uno de los potenciales más importantes que tiene nuestra comunidad. Hay que recordar que se crean cerca de 34.000 empleos directos y del orden de 100.000 indirectos y entendemos que estas iniciativas son las que tenemos que seguir apoyando para que vayan adquiriendo su sitio en el mercado y sean fuente de creación de empleo y sobre todo de un producto muy madrileño y que cada vez va siendo más reconocido por todos. Lo que me divierte es hacer diferentes recetas. Tenemos 19 variedades de cerveza, desde la cerveza de 2 grados a la de 12, desde la que es rubita pasando por la roja a la negra, desde la que es dulce a la que es tremendamente amarga, desde la que es, por ejemplo, de frutas, como una cerveza que tenemos, Somos de Madrid, pues una cerveza de frutas de madroño. ¿De qué va a ser? Pues Somos de Madrid.